Llevando la santa y bendita palabra hacia cada uno de nosotros, hermano, alegría, dispongamos nuestro corazón a recibir el Señor. Llevando la santa y bendita palabra hacia cada uno de nosotros, hermano, alegría, y bendita palabra hacia cada uno de nosotros, hermano, alegría, y bendita palabra hacia cada uno de nosotros, hermano, alegría, y bendita palabra, hacia cada uno, hermano, alegría, y bendita palabra hacia cada uno de nosotros, hermano, alegría, y bendita palabra hacia cada uno de nosotros, hermano, alegría, Aleluya, gloria a Dios. Ahí, verdad, que no tiene Biblia, verdad, comparta ahí su Biblia, libro de Ajeo, aunque tal vez usted no lo crea, pero sí existe ese libro, y está antes de Zacarías, y después de Sofonías, libro de Ajeo, y mire, y solamente tiene dos capítulos, también es pequeño, bendito sea Dios. Libro de Ajeo, capítulo uno, gloria a Dios. Ya lo tienen hermanitos, gloria a Dios. Y vamos a estar meditando en versículo tres en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recorred poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Siete. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, en esta hora, tu palabra, Dios mío, ha sido leída. Señor, habla nuestras vidas. Señor Jesucristo, toca nuestros corazones. Padre Celestial, que tu presencia sea real en nuestra vida, Dios mío, tu palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser. Padre, que hay que haber ido sin Cristo, sin fe, sin esperanza, que esta noche salga convertido, arrepentido y convertido, como tu palabra dice, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que las tinievas sean disapadas por el poder de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que toda obra del diablo, toda fuerza del enemigo, sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos victoria en el campamento en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, Dios mío, rompe todo yugo, rompe ligaduras, Dios mío, en el nombre de Jesús, salga del enfermo, reprendemos todo espíritu inmuno de enfermedades, todo cáncer se seca en el nombre de Jesús. De Nazaret, todo tumor se va en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos victoria, Padre, en esta hora, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su asiento, hermanito. Puede tomar su asiento, vamos a descansar. Y la palabra de nuestro Dios, el tema de esta noche, Cuida tu templo, cuida tu templo, cuida tu templo, porque es morada del Espíritu Santo. Cuidar el templo es algo muy valioso, porque es algo espiritual, pues. Ahora, el pueblo de Dios ya no se mueve bajo los parámetros antiguos, como verdaderamente había ejércitos, ejércitos, ¿verdad?, que peleaban con espadas, con jabalinas, había caballos, ejércitos así. Podemos decir también que ya el templo, verdaderamente, el templo de Jerusalén, donde fue construido, y lo construían, pues, hombres de Dios, hombres temerosos, hombres que amaban a Dios, ¿verdad? Y aquí estamos viendo a un profeta, un profeta en aquellas épocas contemporáneos, como, por ejemplo, con el profeta Zacarías, Neemías. Ellas eran verdaderamente los hombres que verdaderamente daban ánimo al pueblo. Fortalecían verdaderamente, a través del Espíritu Santo, aquellos, al pueblo de Dios. Porque déjenme decirles que, este pueblo verdaderamente se había alejado, o sea, había un descuido en el templo terrenal en aquellas épocas. Dice la Biblia que ellos habían descuidado el templo de Dios, y habían edificado sus casas, o sea, sus prioridades eran otras, en las cosas terrenales, las cosas materiales. No se habían enfocado, verdaderamente habían abandonado lo que era sagrado, lo que era verdaderamente algo que a ellos los iba a mantener a donde la gloria de Dios, donde Dios mismo bajaba a la presencia de Dios, y habían abandonado, habían descuidado la construcción del templo de Jehová. Y aquí dice el profeta, entonces vino palabra de Dios, la palabra de Dios vino sobre Ajeo, y empieza Dios a hablar, hablar a través del profeta Ajeo para el pueblo, y le dice, y dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, oigan muy bien, o sea, que sus casas las tenían bien decoradas, sus casas las tenían tal vez bien adornadas, eran bendecidos ellos, tenían prosperidad, lo tenían todo, pero había algo que ellos habían descuidado, y que era la reconstrucción, la edificación del templo de Dios. Por eso el tema se llama Cuida tu templo, porque es morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros verdaderamente venimos, nos arrepentimos, y nos convertimos al Señor, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, porque Él es el que está trabajando en cada uno de nosotros. Porque Él está trabajando, no importa los años que tengan en el cristianismo, no importa si usted lleva 40, 50, 25 años, el Espíritu Santo sigue trabajando, los mismos como el recién convertido, los mismos como el recién nacido, de nuevo. Entonces el Espíritu Santo va trabajando, por eso Él dice la palabra del Señor, que vamos a ir al libro del primer libro de los Corintios, quiero que vayamos al libro de los Corintios, y veamos exactamente lo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, está hablando, verdad, hacia el pueblo de Dios, primer libro de los Corintios, el capítulo 3, versículo 16, el 11, el 3, 11, vamos a meditar, dice la palabra de Dios, primer libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante, porque nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento, algunos edificares, oro, platas, piedras preciosas, madera, eno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar, si permaneciera, si permaneciera, si permaneciera en la obra, de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego, no sabéis, dice el 16, que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios muere en vosotros, una de las cosas que dice, vosotros sois el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios, por eso es merecer nosotros andar, como manda la palabra del Señor, nuevas criaturas, edificándonos unos a otros, caminando bajo la alianza del Espíritu Santo, dice la palabra, no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios muere en vosotros, si alguno destruyera el templo de Dios, si alguno destruyera este templo, ahora ya no está hablando de las paredes, de estas cosas, ahora está hablando verdaderamente de nosotros, nuestros cuerpos espirituales, nosotros somos templo y morada de la presencia de Dios, por eso usted debe de cuidar, verdaderamente lo que el Espíritu Santo ha puesto en usted, debe de guardar en su corazón, porque de él, manda la vida, es donde verdaderamente usted se consagra, es verdaderamente donde usted santifica, es verdaderamente donde usted busca a Dios, no solamente verdaderamente en este templo, pero podemos buscar a Dios, en la casa, podemos hacer lealtad a papá, en el trabajo, podemos hacer lealtad a Dios, en las calles, en el carro, en el lugar que andemos, podemos glorificar y exaltar, y hacer templo a Jehová, bendito sea Dios, ahora usted y yo somos libres, para hacerle edificarle casa a Dios, dice la Biblia, si alguno, oiga muy bien el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios, lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿se da cuenta? amén, 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 pero cómo podemos destruir el templo de Dios, de qué manera lo podemos destruir, sabe que si nosotros vamos al Espíritu Santo lo va trabajando en nuestras vidas, amén, se van a presentar adversarios, enemigos, para que usted lo edifique, para que usted lo construya para que usted lo levante se van a levantar hombres, se van a levantar enemigos se van a estar adversarios para que usted lo edifique ese templo pero bendito sea Dios que Dios nos ha dado las arras del Espíritu para que usted y yo verdaderamente podamos edificar conforme al fundamento como los apóstoles y los profetas sobre la roca, sobre el fundamento que es Cris lo alabado sea Dios dice la palabra del Señor si alguno destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él ¿cómo podemos destruir el templo? fácilmente el templo, imagínense ¿cómo es posible que usted siendo siendo el templo inmoral del Espíritu Santo inmoral en mi vida ¿cómo es posible que yo voy a andar viviendo una vida desordenada? cuando yo estoy viviendo una vida desordenada una vida que me realiza en el orden, en la desobediencia una vida que no me interesa pues el templo me estoy descuidando, me estoy destruyendo lo que estoy haciendo, estoy conquistando al Espíritu Santo de Dios y hay muchas maneras como usted y yo podemos conquistar, podemos destruir este templo hay muchas maneras porque tenemos un adversario que no quiere que usted y yo edifiquemos construyamos este templo van a venir ataques de una manera a otra van a venir momentos de adversidad a su vida que no van a hacer la vida imposible que no va a soportar y verdaderamente usted va a querer sacar el viejo el viejo hombre va a querer sacar las uñas, las cargas, como dicen para defenderse pero eso no es, no, no es lo que el Espíritu Santo agrada lo que agrada al Espíritu Santo es que nosotros pensamos pensamos al enemigo a través de la palabra de Dios a través de las armas espirituales cuida tu templo porque es morada del Espíritu Santo de Dios el capítulo 6 el versículo 6, capítulo 6 versículo 19 dice o ignoréis que vuestro cuerpo oiga como está diciendo o ignoran que vuestro cuerpo o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está donde en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros ¿por qué? porque habéis sido comprados por precio por eso dice glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu los cuales son de Dios glorificar pues en vuestro cuerpo en vuestro Espíritu todo nuestro cuerpo, alma y Espíritu tiene que glorificar, tiene que exaltar tiene que darle la gloria a Dios tiene que darle la alabanza a Dios nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro Espíritu nuestro espíritu, nuestra carne tiene que glorificar y exaltar y alabar a nuestro Dios bendito sea Dios por eso el profeta está hablando vino palabra de Dios a Jehová por medio del profeta que ha dicho ten para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desordenada y esta casa está desordenada pero ahora ¿cómo nosotros podemos abandonar detruir? nos interesa más verdaderamente el overpay nos interesa más tener más carros más casas nos interesa verdaderamente tener más trabajo y nuestra vida espiritual es un desorden nuestra vida espiritual nuestro templo es un descuido ¿qué es lo que será? ¿qué está pasando con nuestras vidas espirituales? que ya no somos el mismo ¿qué es lo que está pasando con nuestro templo? ¿quién nos está estorbando para que ya nos sigamos construyendo? ¿quién nos está estorbando para que usted y yo ya nos sigamos verdaderamente edificando, construyendo este templo? ¿no nos están verdaderamente edificando las cosas terrenales, las cosas materiales, nos han alejado verdaderamente de las cosas de Dios? les van a ser mismos, ser mismos ser mismos ser mismos estoy vieroncitos de mí todo el tiempo decía gloria a dios, aleluya y quiero estar en los ayunos quiero estar en la vigilia y se gozaba y salíamos a predicar y hablar de la palabra de Dios y ahí andábamos en las tiendas en los bazares con el megáfono proclamando que Jesucristo salva todavía pero hubo un tiempo que descuidó y hasta la fecha no lo hemos visto, no se para ¿por qué? porque ahora pues ahora son las casas ahora son los camiones los carros ahora es el dinero hay un después espiritual no se está dando cuenta que verdaderamente lo terrenal, lo material lo ha sacado de las cosas de Dios y lo está llevando a un hoyo profundo que no puede levantarse por eso iglesia la prioridad es Dios la prioridad en la vida cristiana debe ser verdaderamente la palabra de Dios Dios es primero las demás cosas son verdaderamente son secundarias la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios su justicia las demás cosas van a venir las demás cosas van a venir los judíos al haberse ocupado tanto en sus propios intereses descuidaron la construcción del templo de Dios ellos se preocuparon más por sus propios beneficios y descuidaron la obra de Dios sus propias casas estaban adornadas mientras el templo permanecía en ruina eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando descuidamos el templo de Dios eso es lo que pasa cuando usted no edifica el templo de Dios hay un descuido tremendo espiritual hay una decadencia hay una sequía hay un desierto que todos lo miramos mal empezamos a poner excusas empezamos a hablar de una manera parece que fuera de Dios pero no es de Dios transversamos la palabra de Dios las palabras es para vosotros que vuestras casas artesoradas estén y el templo de Dios esté en desierto a él insistió en que Dios y la obra de Dios esas deben de ser primordiales era la prioridad la obra el templo de Dios por eso es muy importante hermanitos no descuidar su oración no descuidar verdaderamente leer meditar en la palabra escudriñar la palabra de Dios pero es muy importante en nuestras vidas no descuidar nuestras vidas espirituales porque es un peligro le sea amén a él insistió en que Dios y su obra debían tener prioridad primero Dios más que sobre todas las cosas aleluya claro pues el pueblo de Dios en aquel estaba contento fascinante antes de que sus propios intereses personales gozaban de una tremenda prosperidad en abundancia estaban felices mientras que la casa de Dios estaba desordenada estaba arrujada así es el hombre para con Dios es al revés rico para el mundo pero pobre para Dios rico para los bienes materiales pero para la obra para el Espíritu para el Templo de Dios muerde se nada con Dios y esto este pueblo así estaba si estaban contentos sabe el mundo allá afuera pues eso es lo que buscan ellos el mundo allá afuera ellos dicen estoy bendecido gloria a Dios mira está el Dios que yo le sigo mira como me quiero y es cierto tienen grandes empresas tienen lotes de carros dealers buenas compañías después de no tenerlo nada Dios me bendecía pero vaya a ver sus vidas no 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 es cierto y a veces nosotros podemos engañarnos también los cristianos amén podemos creer que Dios lo está diciendo Dios porque todo lo que viene de Dios amén dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece pero no te va a añadir tristeza a tu vida no vas a andar ahí todo vomitado, todo ahí malhumorado porque te falta por la renta porque no hayas como pagar la casa, porque no hayas como pagar el carro y que ya no vas a venir a la iglesia porque te vas a dedicar mejor a trabajar unos seis meses mientras recorres, no hermano esa es la bendición de Dios Dios quiere que tu bebas aunque sea, aunque con poco aunque tengas a Dios en paz y en tranquilidad y que nunca te falte nada bendito sea Dios porque en realidad así es como podemos buscar a Dios al Señor este hombre verdaderamente se hafano tanto, se quedó, pero material es próspero, porque es próspero pero su casa, su templo destruido claro que podemos, pero Dios todavía le dice a Jehová por medio del Projeto, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos pongan atención, mediten, hay que meditar verdaderamente, miren como andan han abandonado, han descuidado el templo y se han ido tras los placeres, tras los deleites se han ido tras la avaricia, se han ido tras las riquezas y me han abandonado así como hay muchos profesos cristianos en la actualidad hermanitos, satisfechos con cosas materiales, mientras que la causa del Cristo, el Evangelio verdaderamente mengua por falta de fe, por falta de esfuerzo personal no hay un esfuerzo para nada y la Biblia no es clara hermanitos la Biblia dice en Nino San Mateo capítulo 6 no os afanéis, no se afanen, diciendo que vamos a comer hoy, que vamos a beber hoy, que vamos a vestir, no se afanen porque los ejércitos buscan todas estas cosas, porque los paganos buscan todas estas cosas, esos verdaderos tremendos, no les importa llegar a las nueve, a las diez de la noche, ya cansaditos solo a dormir, no hay tiempo ni para la familia, porque mucho dinero, horas de trabajo no se afanéis, los ejércitos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas se da cuenta, todos tenemos necesidad que en el refrigerador no lo sabe todos tenemos necesidad, todos Dios sabe la necesidad que yo necesito pagar la venta de mi casa Dios conoce, conoce nuestras necesidades que tenemos que vestir a nuestros hijos Dios lo conoce pero sigue diciendo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscar, hay que buscar primeramente el Reino de Dios y lo que pasa es que hoy estamos buscando las cosas reales, es al revés buscamos las cosas materiales, las cosas de este mundo y dejamos a Dios a lo último si me sobra le voy a dar el diezmo, si no, no si me sobra le voy a dar la ofrenda, si no buscáis primeramente el Reino de Dios, su justicia dice dice y todas estas cosas o serán van a venir van a ser añadidas van a venir hermanitos tú preocupate por estar en la casa de Dios tú preocupate por venir al ayuno tú preocupate por venir a la oración tú preocupate por ir a predicar la palabra preocupate por verdaderamente leer las escrituras preocupate por estar en los servicios le estoy pidiendo a Dios la bendición de Dios pero no te veo en la iglesia quieres que Dios traiga a tus hijos, traiga a tu esposa traiga a tu esposo y no estás clamando, no vienes mejor te quieres quedarte en casita al revés son las cosas cuando ve realmente aquí deberías de estar doblando rodillas pidiéndole a Dios misericordia pidiéndole a Dios parecia a tu voluntad que es que mi esposa venga yo la quiero ver Señor tráela con bien, aquí estoy clamando por ella amén aleluya pero imagina buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas serán añadidas la bendición va a venir él te la va a añadir porque él conoce tu corazón amén que lo sabe todo él sabe que verdadera que tú le andas le buscas de corazón que verdaderamente te esfuerzas que verdaderamente quieres agradarlo él conoce tu corazón y por tanto de repente la bendición te va a llegar de repente te va a sorprender todas estas cosas o serán añadidas se nos exhorta a nosotros al pueblo de Dios hermanos a la iglesia a los creyentes a los que seguimos a Jesús a que busquemos las cosas del reino de Dios y su justicia amén el libro de Colosenses 3.1 dice si pues haber resucitado con Cristo buscar las cosas de aquí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre a la diestra de Dios a la diestra de Dios si pues haber resucitado con Cristo cuantos hemos resucitado con Cristo acá todos hemos sido resucitados con Cristo entonces como hemos sido resucitados con Cristo buscar poner a mí las cosas de arriba no en las de la tierra porque cuando nosotros ponemos las cosas las cosas nuestros corazones las cosas materiales ese es el problema por eso la raíz de todos los males es el amor al dinero no tiene que haber amor al dinero olvídate si ya te perdieron esos cien dólares olvídalo ya no andes culpando ya no andes enojado eso es lo que pasa a veces si culpamos a uno culpamos al otro me dice algo usted me dio 20 dólares para que yo fuera a comprar a comprar esto y esto si pero lo llevaron en la mano y cuando iba a pagar saldose a donde se me perdieron y que andabas haciendo que andabas pensando los perdiste, los perdiste ya estuvo que podemos hacer no lo voy a humillar no lo voy a regañar no lo voy a nada ya estuvo, ya estuvo que me voy a sacar por eso dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo la ciudadanía donde nosotros ponemos la mirada ahí arriba o sea este pueblo habían atesorado verdaderamente cosas materiales tenían su casa artesonada y si Dios no ocupe el primer lugar en la vida de nosotros nunca entendemos la verdadera victoria nunca puede ser prosperado todo eso pero la salvación olvida o recuido la tibieza espiritual es un estado terrible llega podemos verdaderamente hacer cualquier cosa pero si nuestra vida espiritual está en desorden a Dios no nos podemos engañar amén hay muchos en las congregaciones hermano que tratan de engañar creyendo que no nos miran y todo eso pero a Dios no nos podemos no puede ser burlado las prioridades las prioridades erróneas en la vida de los hijos de Dios esas conducen las conducen a un fracaso hermano esas prioridades erróneas cuando nosotros ponemos en primer lugar las cosas materiales son erróneas porque no ponemos a Dios en primer lugar secundario secundario porque ni nuestra familia ni nuestros hijos estamos corriendo todo el día pasamos en el trabajo y pedimos un obertaño y si es posible llegamos del trabajo y nos vamos para el otro todo el día en el trabajo solo el domingo en la familia de Dios y la casa espiritual como está no hermanos mire tiene prioridad de Dios primero de Dios es que verdaderamente nosotros decimos si es Dios primer pero solamente de labios eso es lo que pasa el nombre de Dios se conoce se conoce se conoce como hermano Ajeo fue llamado a predicarle a un pueblo verdaderamente cuyas prioridades no eran justas no eran justas habían abandonado a Dios y Ajeo viene con un llamado con una predicación de exhortación a hacerles saber lo que está pasando sembráis mucho y recogéis pocos el pueblo de Dios había perdido su bendición porque estaba llevando una vida egoísta mostraba mínimo interés en los objetivos y propósitos de Dios no había nada de interés todo era la bendición es bendecir gloria a Dios ¿entiendes? vivían bien despidaban hermanos no despidemos la Biblia dice que usted y yo ahora somos el templo inmoral del Espíritu Santo de Dios si nosotros despidamos este templo el nos va a destruir así de sencillo si nosotros guárdese cuídese fija cuidado decórenlo adórdenlo adórdenlo con la bendición de Dios adórdenlo con los ayudos decórenlo con las oraciones verdaderamente adórdenlo con asistiendo a la iglesia adórdenlo conviviendo verdaderamente a la convocatoria adórdenlo amén a veces la bendición de Dios no llega pero que le cuidamos, le cuidamos su obra Isaías 5.2 dice ¿Por qué gastar ese dinero? ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? y nuestro trabajo en lo que nos hace y dice el Señor oírme atentamente pongan atención le está diciendo a través del profeta oírme atentamente y comente el bien y se deleitará vuestra alma con grosura solamente Cristo Jesús es el único que puede saciar nuestras vidas espirituales solamente Cristo Jesús es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades la religión no puede hacer nada, la religión no te cambia la religión no te transforma, pero el Espíritu Santo es Dios pero Jesucristo si Él se cambia, Él transforma Él da nueva vida alabado o sea Dios, nunca puede satisfacer los anhelos los secretos de la razón, jamás lo puede hacer la religión pero Cristo, Él lo puede hacer todo pero si el pueblo de Dios escuchara solo a Él sería alimentado espiritualmente en abundancia amén, en abundancia espiritualmente si nosotros verdaderamente como dice la palabra para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien para los que aman a Dios amén meditemos meditemos en esa palabra estaré amando a Dios yo si usted hace ese examen vayamos a casa Señor quiero saber si realmente te amo o estoy en algunas cosas o estoy descuidando fíjese por eso vienen los ataques del enemigo dice Jeremías 2.3 porque dos males ha hecho mi pueblo dos males ha hecho mi pueblo ¿qué males son los que ha hecho el pueblo de Dios? ¿cuáles son esos dos males? dice porque dos males ha hecho mi pueblo uno me abandonaron me dejaron eso es dejar a Dios eso de abandonar a Dios hermanito trae consecuencias terribles es un peligro hermanos que nos trae consecuencias terribles dos males ha hecho mi pueblo me dejaron y o sea me dejaron aquí fuente de agua viva fuente de agua viva dejar la fuente de agua viva dejar a Dios aquel que nos sostenga aquel que nos da vida aquel que nos trae consuelo en los momentos que estamos pasando una situación tremenda solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede dar consuelo el único que nos puede llenar de su presencia el único verdaderamente donde nosotros podemos descargar todas nuestras cargas todas nuestras pesadeces verdad Él las recibe y nos da de su paz de su tranquilidad nos da a beber aleluya agua fresca agua tristralina agua pura me dejaron pues pero dejaron esa fuente esa fuente dejaron y fueron a buscar fuentes que no dan aguas fuentes todas llenas de mosquitos y todo eso prefirieron esas cosas que al dador de la vida dice la vida y cavaron número dos cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen nada de agua están secas cisternas no dan vida pues el desleito el placer la religión todo eso es muerte seco no hay vida me dejaron a mí la fuente de agua oiga como Dios se expresa me dejaron a mí por eso cuando dejan a Dios el enemigo prevalece cuando dejamos a Dios verdad y por qué mis hijos y por qué mi familia por qué mi hogar por qué mi familia por qué a mí esto no se han dado cuenta que el enemigo dejaron a Dios y ha prevalecido el enemigo no hemos dado cuenta que el enemigo es el que está prevaleciendo y aunque vayamos al libro de lamentaciones miren cómo este tremendo por haber abandonado a Dios el enemigo prevaleció lamentaciones uno lamentaciones uno dieciséis dice el profeta por esta causa lloro estoy llorando por esta causa hablando del profeta en el mío lloro mis ojos mis ojos están fluyendo agua aleluya estoy llorando estoy gimiendo porque se alejó porque se alejó de mí el consolador oiga cómo está se alejó de mí el consolador o sea se alejó de él el Espíritu Santo por esta causa lloro mis ojos mis ojos fluyen agua porque se alejó de mí el consolador que me reposo a mi alma y solamente el Espíritu Santo es el que trae paz a nuestra área es el único que puede consolarnos es el único que nos puede dar la fuerza la fortaleza en los momentos difíciles y aquí el profeta está llorando porque se alejó el consolador y dice mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció ¿se da cuenta? ¿por qué prevaleció el enemigo? porque dejaron a Dios todos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí el dejar el abandonar el no edificar el templo de Dios el no verdaderamente mantenerte en la cosa que Dios edificándonos unos a otros realmente trae consecuencias mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para esas cisternas cisternas rotas que no retienen agua el pueblo el pueblo de Dios cometió dos pecados fundamentales abandonaron a Dios abandonaron al Señor el único que podía darles vida en abundante en abundancia lo abandonaron buscaron la vida y el placer en las cosas de este mundo buscaron la vida y el placer en las cosas terrenales en las cosas que no se hacía nada el alma son pasajeras pero las espirituales las celestiales son eternas la verdadera agua viva solo se encuentra en una relación hermanos personal y ferviente como Cristo dice el versículo 6 meditad sobre vuestros caminos perdón sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos o vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal el saco rojo el 7 dice así ha dicho Jehová de los heridos meditad Dios nos alerta y nos exhorta a que meditemos nosotros el libro de la meditación es escudinemos o meditemos nuestros caminos el pueblo de Dios había perdido su bendición porque estaba llegando una vida de judíos hermanos estaba llegando una vida que verdaderamente no era la vida que a Dios agradaba o sea el pueblo nosotros tenemos que evaluar tenemos que evaluar la triste condición que verdaderamente se encontraban aquellos hombres aquel pueblo a considerar que sus acciones habían hecho separación y nosotros tenemos que considerar también a ver en qué podemos estar desfallando amén por eso Jeremías 616 dice paraos en los caminos párense párense bien y mirad y pregunten por las celdas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y haré el descanso para vuestras almas más que no mataremos todavía hay por el tiempo todavía hay por el tiempo el pueblo de Dios siempre también estas cosas la palabra de Dios la tienen en poco pero usted que está hoy en este lugar hermano reciba la palabra recibala con gozo con agrado es la palabra de Dios la palabra de Dios nunca vuelve vacía este es un mensaje de reprensión lo que el profeta le estaba dando por haber olvidado y descuidado la reconstrucción de la casa de Dios mientras cada cual buscaba verdaderamente su propia comodidad el templo de Dios lo habían abandonado lo habían estudiado usted y yo cuidemos el templo cuidemos el templo que es morado del Espíritu Santo dice segunda de Corintios 6.16 para terminar segunda de Corintios 6.16 6.16 6.16 y que acuerdo hay entre el templo de Dios que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y amaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán el pueblo el pueblo pónganse de pie esta hora aleluya oye a Dios el Espíritu Santo con cualquier cosita cualquier desorden que nosotros llámese lo que se llame pecado cualquier cosa estamos destruyendo el templo estamos destruyendo en esta noche Dios dice parados en los caminos y mirados y preguntados por las cenas antiguas cuál es el verdadero camino en que debemos de andar aquí está Dios la presencia de Dios se deja sentir en nuestros corazones y Él está aquí para ayudarnos para perdonarnos para fortalecernos Él está aquí para sanarnos también sanar nuestra alma nuestro corazón nuestras heridas y en esta hora le damos gracias Padre Celestial te damos gracias Señor en esta hora Padre por tu palabra que ha sido predicada Señor ayúdanos ten misericordia de nosotros y perdona Señor nuestras nuestros pecados perdónanos Señor sabemos Padre que fallamos reconocemos nuestros pecados nuestras negligencias Padre ten misericordia de nosotros y ayúdanos Señor queremos vivir para Ti queremos agradarte solamente a Ti Padre queremos hacer Tu obra Dios mío no permita mi Dios que el enemigo prevalezca que podamos descuidar Dios mío el templo que Tú has puesto en nuestros corazones que es morada del Espíritu Santo Dios ayúdanos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret bendice estos varones dale la fuerza dale sanidad Señor en el nombre de Jesús Padre bendito de la luz de tu pey control extiende tu mano sanadora ahí donde está la necesidad del dolor Padre en esta hora se va por el poder de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús hay poder en tu nombre Jesús hay poder en Cristo Jesús Dios mío en esta hora Padre oramos intercedemos por mis hermanos intercedemos Dios mío en esta hora por el pueblo de Dios por los matrimonios por los hogares por las familias Señor sea usted Dios mío aumentando las fuerzas aquel que no tiene ninguna Padre en el nombre de Jesús de Nazaret guarda Señor nuestros cónyuges guarda nuestros hijos Padre guarda los del peligro del mal en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret mi Dios eterno oh Padre bendito de la gloria en esta hora Dios mío reprendemos toda obra perversa toda obra del enemigo que querían perturbar la vida de nuestros jóvenes la vida de nuestros hijos Padre sean reprendidos en el nombre de Jesús de Nazaret declaro victoria en mis hijos declaro victoria en los hijos de mis hermanos en sus hijos en sus jóvenes en sus niños en sus matrimonios en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre bendice a tu pueblo fortalece la escaradilla llénalo de tu presencia Dios mío llénalo de tu poder en el nombre de Jesús gracias Jesús mi alma te alaba mi alma te lepuliza mi alma te glorifica Padre oh te adoramos Jesús te bendecimos Rey amado Jesús gracias Padre Padre bendito de la gloria ofrece milagros llévate toda carga toda opresión todo cansancio ese dolor desaparece se va ese dolor de hueso ese dolor de espalda ese dolor de cabeza Padre quítalo mi Dios en el nombre de Jesús extiende tu mano no de despoder tu mano sanadora ahí donde está el dolor en el nombre de Jesús se va ese dolor de espalda en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret declaramos victoria sanidad completa Padre con el poder de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret tú eres nuestro salvador el que salve nuestra naturaleza por tus llaves es salvo mi hermano Padre gracias Dios mío porque tú eres el poder gracias Padre dale fuerza mi hermanita Padre fortalece su vida trae de sanidad Dios mío trae de paz a su alma Dios mío en el nombre de Jesús gracias Padre la vida de mi hermanito José bendice su vida bendice su esposa bendice a sus hijos Dios mío en el nombre de Jesús guarda este varón guarda su familia Padre gracias Señor bendice a cada uno de mis hermanos Señor bendice la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús guarda a los Dios vivos ayuda a mis hermanos solteros ayuda a mis hermanos a mis hermanas solteras Padre en el nombre de Jesús de la serena guarda los del mal guarda los del pecado en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre por tu palabra en esta hora en el nombre poderoso de Jesús amén Señor y amén gloria a Dios puede dar un aplauso al Señor fuerte hermanos aplausos aplausos